Doctor Luis Verde Soto, ¿usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Flopet? Sí, es justamente esto que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras que se entregaron a que el presidente tenga en sus manos. ¿Le puede informar al Ecuador en qué fechas usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo Lazo? Estas fichas fueron entregadas de dos modos, fueron entregadas a través de la becranal regular, de los mecanismos telemáticos. Perdón que le interrumpa, ¿en qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2023? En el 2022. En el 2022. En el 2022. ¡Gracias!